Bueno, y ahora sí el momento más esperado, esta gran dupla, Jav y Adrián Barilari, que sorprendieron en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Nosotros estuvimos ahí escuchando este show fantástico y también hablamos con ellos un ratito antes de subir al escenario. También un agradecimiento muy especial a Cristian Campero, que nos atendieron de maravilla. Ahora sí, con ustedes, esta dupla genial. La verdad que llegamos y nos tuvimos que ir a Mendoza, porque bueno, como se pasó el tema del show, nada, tuvimos que ir a hacer un todo prensa ya, o sea que pude ver muy poco, pero los chicos se quedaron acá en el hotel y parece que ya pasaron muy bien, muy bueno. Cristian, vos cómo estás, cómo viene la movida esta noche, cómo ha visto a la gente estos días. Bueno, he vivido la movida bastante bien, digamos por el tema de la alerta naranja ayer se ha tranquilizado, pero bueno, hemos ido a hacer la conferencia de prensa a Mendoza y bueno, hoy estamos acá nuevamente. Gracias a toda la gente que vino y buenísimo. Espero que les guste el show que van a ver hoy. Estamos a un ratito nada más de que empiecen. ¿Cómo se sienten? ¿Por dónde han andado paseando? Y quiero que me cuenten los vinos. Muchas preguntas. Bueno, estuvimos paseando por Mendoza Capital, nos llevaron a comer, nos llevaron a tomar, hicimos mucha prensa. Mañana volveremos a Mendoza Capital y así estamos yendo y viniendo para hacer pelotita. Bueno, Juan, ¿cómo estás a este ratito nada más de tener la experiencia con el público sanrafalino nuevamente? Es una experiencia que... Dame que lo voy a tener yo. Es una experiencia que, bueno, es repetida. En mi caso he venido varias veces a tocar acá. Ya están tirando la bronca, ¿ves? Entonces, es algo muy bueno. La verdad que, como decía bien Adrián recién, nos han tratado y nos han recibido espectacularmente bien. Nosotros estamos... ¿Qué clase de cosas haces de atrás vos? Que terminemos. Vamos a un corte. No, bueno, muy contento y muy agradecido con toda la gente en general. La cantidad no importa, la calidad sí. Y ahora nos vamos a tocar. Adiós. Adiós. Felicidad. Hagamos tiromo que es gratis. ¿Cómo estás? Ahí va. ¿Estás bien? ¿Escuchaste? Sí, estás bien. Estás bien. Quiero un momento para mí Para pensar en lo que siento Será mejor que entienda bien Que juzgue bien mi pensamiento No podré enfrentarnos otra vez He caminado muy lejos hasta aquí Y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Tu rostro aparece en mis sueños de hoy Tu voz expanda toda la cordura que hay en mí Sé que tus lágrimas con mi dolor Tus miedos en frente con mi pasión Todo este tiempo encendí tu ilusión Y tú aún tienes todo en mí Mi miedo empezará a soplar Y la curva va a la verdad Saidi en mí Laenario de la noche evolucionó En las orejas con mi dolor y al instante un extraño pesar de tu obviadad Siento latir mi solitario corazón Debo vivir una espera más Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Solo somos polvo en el viento